¡Pam! 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 Se son es un mar de cañones, las piñe** eran tan silencias. Y por los caminos del norte, vuelven los bandallones, vuelven los escuadrones a Chile. de sus viejos amores, en sus victoriosas banderas, a él un recuerdo de gloria, palmas de guerrero en sus hermas, y sus entrias muestran, y sus entrias muestran, o rosas, cicatrices de guerra. Cruzan por Rakos Trampales, contra los bravos generales, ya que pasan heridos, van marchando marciales, pasan removirines, y remando al invito. Pasan los viejos estandantes Quien las batallas combatieron Y que empapados en sangre A los soldados guiaron Que a los muertos cubrieron Como Taja Noble Ahí va Lusitante de bronce Fuego el que llenó, que llenó Y el viejo pasan A la carga Los clientes de plata